¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? ¡Bienvenidos al nuevo Sneak Peek de Brawl Stars! Sí señores, tenemos más novedades. Hace poco salió el Sneak Peek en el que os contábamos ese nuevo Brawler que se va a conseguir a las 10.000 copas totalmente gratis. Muchos me habéis dejado en los comentarios que ya habéis pasado las 10.000 copas y que no os sale normal. Todavía no ha salido la actualización. Hasta que no salga la actualización no estará disponible. Nosotros, los youtubers que pertenecemos a Supercell, lo tenemos porque nos lo dejan probar antes para enseñaros a vosotros cómo funciona. Tener calma que en cuanto salga la actualización lo tendréis. También otros me habéis preguntado que cuando sale la actualización, pues lo mismo, saldrá cuando tenga que salir. No os podemos dar fecha, no os lo podemos decir porque ellos pueden pensar que puede salir un día, puede haber problemas, lo retrasan o lo adelantan. Depende. Entonces no hay un día concreto de la actualización. Lo que sí os puedo contar es que suscribiros, activad la campanita, seguiros por las redes sociales que las tenéis aquí en el lateral para estar informados de todo, de todas estas novedades. Y como no, recordaros que tenemos código de creador en el canal, que podéis ir al final de la tienda, ahí ponéis Isena y estaréis apoyando a este canal con las compras que realicéis o las skins que compréis y demás, ¿vale? Acordaros siempre de apoyar a vuestro creador favorito porque eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Bueno, os vengo a contar novedades, así que mejor que nos vayamos al juego y desde allí os lo voy a contar. Pues sí chicos, ¿qué novedades tenemos? Vamos a tener la Liga Estelar, sí señor, Liga Estelar que bueno, pues va a sustituir a lo que ahora se conoce como Lucha Estelar, ¿vale? Bueno, os voy a ir contando un pequeño resumen, ahora vamos a ver cómo funciona, vamos a leer también la información que viene aquí del evento. Dice Liga Estelar, mapa y modo de juegos aleatorios, compites en batallas 3 contra 3 con tu propio equipo o con otros jugadores de un nivel similar al tuyo, ¿vale? Van a ser más o menos dos niveles del tuyo, o sea, dos niveles por encima o dos niveles por debajo, se supone que va a ser el emparejamiento. El primer equipo que gane dos batallas gana la partida, bueno, pues parecido a Brawl, ¿no? Que cuando metes dos goles es cuando ganas, o bueno, en Brawl si no se acaba el tiempo y no has metido, pues ganas que más lleve. Y dice, los modos de juego y los mapas cambian aleatoriamente y a menudo, así que prepárate. Luego al final de la temporada ganarás recompensa según el rango más alto que hayas alcanzado durante la temporada, con lo cual, bueno, pues hay que jugar bastante para poder conseguir pues un rango lo más alto suficiente para luego que te den pues esas recompensas. ¿Qué más cositas os puedo contar? Son partidas totalmente ilimitadas diarias, ¿vale? Totalmente ilimitadas, no te las van a limitar a un número X, con lo cual, bueno, pues si te gusta y te apetece ese modo de juego, aprovechalo. Luego, la temporada va a durar 10 semanas, aunque bueno, como todavía quedan unas poquitas semanas hasta que termine la temporada, si actualizan antes será una temporada un poquito más pequeña solamente por las semanas que lleven hasta que llegue, digamos, el cambio del Brawl Pass, que entonces ahí conectará de nuevo la liga. Bueno, el formato siempre va a ser a mejor de 3, como habíamos visto aquí en el resumen, las partidas van a ser al azar y el modo de juego y el modo de mapa lo mismo, ¿vale? Va a ser al azar y bueno, una de las novedades es que vas a poder banear un Brawler. Sí, sí, vas a poder banear un Brawler antes de empezar la partida y de esa manera, pues bueno, pues yo qué sé, si está muy chetada como por ejemplo ahora es tú, pues coges y lo baneas para que el rival, el rival y tú, ¿vale? y tu equipo tampoco va a poder tener a es tú. Eso tenerlo en cuenta, que no podréis jugarlo vosotros ni jugarlo el rival. Vale, otra de las cosas es que bueno, ya por turnos, primero elegirá un equipo para banear, luego elegirá el otro y también no se van a poder elegir los mismos Brawlers, o sea, no va a poder haber Brawlers repetidos en los equipos, ni en el rival y obviamente ni en el tuyo porque hasta ahora pues no se puede hacer. Vale, ¿qué más dudas pueden surgir? Puede ser que bueno, tú digas, bueno, pero si yo por ejemplo todavía no tengo Astu o no tengo Amber, ¿me van a dejar banearlo? Sí, vas a poder banear cualquiera de los Brawlers al que no los tengas. Y luego, por ejemplo, si tienes un Brawler que está bajito, sí vas a poder jugar con él, pero obviamente pues irás en desventaja si el resto está utilizando ese Brawler a nivel 10. Como en Liga Estelar, acordaros que, digo, en Lucha Estelar, que tenías que tener los Brawlers a nivel 10, bueno, pues aquí lo mismo, estarán a nivel 10 los que no tengan a nivel 10, pero los que no, pues jugarán con el Brawler un poquito más bajito a nivel de que lo tengan, ¿vale? Yo creo que lo suyo es que probemos cómo funciona, hagamos unas par de parritidas para ir contándoos un poquito la mecánica, ¿vale? De esa manera pues podéis ir viendo cómo funciona y os hacéis a la idea porque esto tiene que estar y va a estar súper chulo, es una de las novedades que viene esta actualización que, bueno, que parece que está gustando muchísimo. Vamos a ver unas partiditas. Bueno, pues le hemos dado a modo solo a jugar la partida y, bueno, como veis, está ahí de forma totalmente aleatoria buscando los jugadores. Somos 3 de 6, ahora en cuanto se llenen los 6 de 6, se determinará quién es el capitán del equipo, que será el más alto de todos los jugadores, el que más rango tenga o más copas, es el que se determinará como capitán y el que podrá banear el Brawler, ya hemos dicho que se puede banear tanto uno por nuestra parte, o sea, nuestro equipo que se componga, y otro por parte del rival. Así que, bueno, pues vamos a esperar a que se llenen todos los jugadores y vemos, bueno, pues la función de cómo se banean y jugamos un ratito a ver qué tal está. Bueno, pues aquí estamos, ya tenemos el evento, a suertes, Kew, Sisenaya, Niquilo contra Sakran, Dani y Brawl y vamos a bloquear a alguien, vamos a bloquear, por ejemplo, yo quiero bloquear a Stu. Ah, no me toca bloquear a mí. Bueno, pues yo me he elegido a Stu, a ver si Kew se elige a otro. Y hemos bloqueado a Jessy, el equipo rival, a ver si eligen rápido. Tenemos a Stu, a MZ y a Rosa para jugar. Turno de Brawler de elegir. Están eligiendo los rivales. Bueno, así es como se haría, ¿vale? Así es como os va a salir. Igual al principio os liáis un poquito, 8 segundos para que terminen de elegir. 3 segundos, no sé si habrán elegido ya porque no se ve. Turno de Dani para elegir. Hay 20 segundos para elegir, ¿vale? Vale, te toca elegir, me toca elegir. Vamos a elegir, vamos a elegir, vamos a elegir a... A Pan. Vale. Y ahora le toca elegir a Kyus. Venga, y le toca elegir a Sakran. Bueno, por fin ya estamos, chicos. Así, primero baneamos, luego elegimos. Y bueno, pues aquí vamos a jugar. Voy a jugar con Pan, a ver qué tal se nos da. Lo que no me he dado cuenta es cuál ha sido el modo de juego. Elige tus habilidades estelares. A ver, espera. Pues sí, solamente tengo el enemigo, y la otra, curación destructiva. Va, pues me quedo con curación destructiva. Más que nada porque no me ha dado tiempo a cambiarla. Así que aquí estamos. Vamos a echar unas partidillas, vamos a ver qué tal se nos da. Estamos en el atrapajemas. Yo soy un poco malilla, ya lo sabéis, de siempre. Así que vamos a intentar. Aquí tenemos a Aniquilo. Me voy a esconder por aquí. A ver si desde aquí le puedo yo reventar aquí a la gente. Vamos a reventar por aquí. Ahí, 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 ahí. Vamos a este 8 bits que me estaba molestando. Vale, ese ha caído. Vamos a poner aquí la habilidad para ir curando. Estamos dominando, eh. No es por nada. No es por nada, pero estamos dominando aquí el centro. Hay que destruir. Vamos a esperar. Vamos a esperar, esperar, esperar. A ver si puedo subir para acá arriba. Me agacho bits fuera. Estoy súper sorprendida que todavía no me han matado. Yo no sé si la manca soy yo o son mis compis. Ahí estamos. Ya tenemos 10 gemitas. Otra por aquí. 11. Ay, 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 ay. Que me matan, que me matan. No, si más pronto lo digo, más pronto me pasan. ¡No puede ser! Vamos, Aniquilo. Cógelas, por favor. No puede ser. Si más pronto lo digo, más pronto me matan, señores. Esto, esto creo que va a molar bastante. Esto de que te metan modo de juego aleatorio. Vamos a ver si por aquí puedo pillar sorpresa aquí a... Es que... Y por aquí está, de curación. Ahí está. Vamos a aprovechar. Coger esta. Titi, 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 me mataron. Sí, me volvieron a matar. Me volvieron a matar, pero me ha llevado por delante unos cuantos. Venga, tenemos 10 ya No sé quién las tendrá, pero por favor Que baje y se esconda ya de una vez Que campee un poco A Kyus y a Nikilo Bueno, tenemos 18 en total Si es que somos... Yo me quedo por aquí Haciendo que recojo Y bloqueando al personal Y vamos a ganar, vamos a ganar Sí señor Ahí estamos El equipo Formado por a Nikilo, Kyus Y una servidora Ahí estamos, equipo ganador Ya sabéis que son al que gane dos partiditas ¿Vale? Así que volvemos a jugar Y ojalá, ojalá Ronda 2 Ojalá nos lo llevemos también Ay, a Nikilo se ha quedado pillado A Nikilo se ha quedado pillado ¿Qué le pasa? A Nikilo se le ha quedado pillado el juego Aquí estoy yo Reventando 8 bits Venga Ah, me mato Vale, a Nikilo se ha escondido por el lateral Venga, coge esas gemas y esconde otra vez Te dejamos Te dejamos que seas Vamos a colocar por aquí El este Ahí va, que tienen una Amber No me había fijado Uff Yo la quiero Todavía no la tengo Y la quiero para poder Para poder probarla Porque bueno Cuando salió el sneak peek De Amber Molaba muchísimo Y jo El otro día le tocó a un coleguilla En una de las cajas Y Estaba súper contento Y yo pensando Digo, ojalá me toque a mí ¿Sabes? Porque también Venga Y vale Lo que me pasa siempre Que aprieto sin querer El botón de Aquí en Matabalín Ya recojo yo esas gemas Venga, vamos Creo, si no me equivoco Que aquí está Amber Iba a decir Digo, aquí hay alguien escondido Pues sí, me han quitado No, no, que nos ganan Que nos ganan Vamos a por ellos Vamos a por ellos Chicos Vamos ¿Dónde estáis? 12 10 9 8 Le volvieron a matar Si es que me lanzo de cabeza Hacia ellos Para intentar Llevarme el premio Y no, o sea Llevarme el premio Conseguir la partida Pero no Fin de la partida Esta vez los han ganado Vamos empate a uno, eh Hay que desempatar Uff Última ronda, chicos ¿Quién se lo llevará? ¿El equipo rojo? ¿El equipo azul? ¿Vosotros a quién apoyáis? Ronda 3 Última ronda Me voy a ir por aquí Bueno, Niki lo pone cara de enfadado Le entiendo perfectamente Jo ¿Por qué es Amber por aquí liándome? O sea, ¿por qué? O sea, está aquí escondida la garrapata Tatatatata ¿Quién es? ¡Ah, sí, es Sakran! Sakran jugando con Amber Vale, vale Vamos a 8 bits Y aquí vamos a soltar Venid por acá A curaros Uff Uff Casi, eh Lo he visto mal Lo he visto mal, eh Lo he visto mal Lo he visto fatal No, me dieron Me dieron justo cuando me estaba escondiendo Coger mis gemas Que tengo 5 Coger mis 5 gemas Ahí voy yo Ya voy Ya voy Ahí estamos Esekius Esekius ¡Qué máquina! Vamos a por... Yo me meto en medio Me sacrifico Y les dejo a ellos coger las fichas He visto a Niki Lo que se iba por el lateral Lo metemos por aquí Epa, 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 epa Nos ganan, eh Todavía nos ganan Estos malditos Que no puede ser Que tenemos que ganar nosotros A ver Uy, ¿a quién han matado por aquí? Uy, qué montón, qué montón, qué montón Tengo 8 Tengo 8 Tengo 8 La voy a esconder por aquí Que con 8 A ver si consigo que... Coger alguna más Porque con 8 puedo hacer una buena partida ya Vale, 8 Y si mi equipo coge alguna más Epa, por aquí no Por aquí no, por aquí no, por aquí no Por aquí no Ay Ay, que me he quedado pillada Escóndete, por favor El equipo rival ya tiene 10 Venga, vamos 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 Yo también tengo 10 Aquí, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Yo me escondo por aquí Quitarle las gemas a los rivales Venga, que estoy aquí escondida Yo campeo, yo campeo Yo campeo Venga Tiene 12 el rival O sea que aquí es el que más tenga Por lo que veo, ¿eh? Vamos Hay que quitárselas Esto es un no parar, ¿eh? Fijaros 13 13 tenemos por aquí Vamos a intentar conseguir esta 14 Venga, vámonos, 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 vámonos Vámonos No te quedes ahí, Aniquilo No te quedes No te quedes 3, 2, 1 Sí, sí señor Hemos ganado Hiremos de ganar Somos los mejores El equipo azul Bueno chicos Victoria en solitario Lo dicho Podéis hacer un grupo de 3 en vuestro clan Y jugar 3 contra 3 O podéis jugar solo y os empareja pues errando En esta ocasión, bueno, pues mis compis que desde aquí muchísimas gracias Porque me han ayudado a grabar esta partida Pues hemos conseguido hacer ganar Ganar y conseguir esta victoria Yo con Pam En solitario Y casi, casi Fijaros que estoy ya pasando de liga Casi, ¿eh? Casi Bueno chicos, pues nada Hasta aquí este sneak peek En el que os hemos enseñado este nuevo modo de juego La liga estelar Que promete estar súper chula Y bueno, pues si os ha gustado Ya sabéis Deditos arriba Compartir Acordaros Código ISEN en la tienda Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego